Hola, hoy vamos a aprender cómo hacer este efecto de líneas en estilo neón en el contorno de una ropa y de esta fotografía tener este efecto. Recuerda que este tutorial está dedicado a personas que ya saben usar Photoshop y explico todo de manera dinámica. Si no sabes usar Photoshop y quieres saber cómo hacer este efecto, aquí arriba te dejo una tarjeta en donde explico todo de manera detallada y paso a paso. Muy bien, tengo abierta mi fotografía en Photoshop. Recuerden que si quieren seguir, en la descripción del video encontrarán el enlace para descargar esta foto. Creo una nueva capa, la voy a renombrar como sombrero de exterior. Me voy a acercar un poquito para trabajar en el sombrero. Selecciono mi pincel, letra B, selecciono un color blanco, debe ser un pincel de borde duro, el modo de fusión normal, opacidad 100, flujo 100, subizar 100. El tamaño de pincel dependerá de la resolución de esta fotografía. Pero aquí el propósito es el siguiente. ¿Por qué le puse sombrero exterior? Porque voy a delinear la línea exterior del sombrero con un pincel que sea un poco grueso. Por ejemplo, este tamaño me parece bien. Y voy a delinear el contorno externo del sombrero. Ahorita lo voy a hacer y cuando termine, regreso con ustedes, lo voy a poner en cámara rápida. Muy bien, ya terminé. Estas líneas gruesas las hice para delinear el contorno externo. Voy a crear una nueva capa y le voy a poner flor. Flor sombrero. Algo dice mal. Flor sombrero. Sombrero. Confirmo. Y ahora voy a modificar el tamaño del pincel un poco más pequeño. Y voy a definir los pétalos de la flor que está en el sombrero. Nuevamente voy a ponerlo en cámara rápida y cuando termine, regreso con ustedes. Muy bien, ya terminé. Y como vemos, ya simplemente definí el contorno de la flor. No lo voy a dedicar tanto tiempo para hacer diseño. Lo pueden hacer con más detalle. Hago doble clic a lo de mi sombrero exterior para abrir mi estela de capa. Selecciono resplandor exterior. Cambio el modo de fusión de normal a sobreexponer lineal. Añadir la opacidad 100, ruido 100. Y el color lo voy a modificar. Sacas un poco, un azul un poco más oscuro. Ahí está bien. Y la técnica de ser más avisado. Extender dependerá de su gusto, pero aquí es donde pueden modificar este tamaño. Vamos a clicar en OK. Voy a hacer lo mismo, pero para flor sombrero. Doble clic. Seleccionamos resplandar exterior. Se queda todo igual. Son los mismos parámetros que teníamos hace rato. Puedo modificar otro color. Tal vez este como verde. Está bien. Y modifico el parámetro de extender y tamaño. Ahí está bien. Dale clic en OK. Presiono 40 para ver cómo se ve. No se ve mal. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Voy a crear otra capa. La voy a llamar vestido exterior. La renombro vestido exterior. Y voy a crear otra capa que le voy a llamar vestido interior. Confirmo. Y luego voy a hacer lo mismo. En vestido exterior voy a hacer un pincel un poco grueso. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, este tamaño está bien. Y voy a definir el contorno externo de las partes del vestido que creo que se verán bien con el efecto de neón. Y voy a repetir el mismo procedimiento para la capa de vestido interior. Ahorita voy a hacerlo para el exterior. Voy a poner cámara rápida y cuando termine regreso con ustedes. Bien, ya terminé. Simplemente con esta línea gruesa delinear y la parte exterior. Voy a repetir lo mismo con vestido interior. Simplemente voy a modificar el tamaño del pincel un poco más pequeño. Por ejemplo, está bien. Y voy a usar de referencia la fotografía para hacer algunas delineaciones usando las texturas que ya existen ahí. Voy a ponerla también en cámara rápida. Cuando regrese. Oye, perdón. Cuando termine regreso con ustedes. Muy bien, ya terminé. Estoy por terminar. No lo voy a dedicar tanto tiempo. Pero, por ejemplo, ahí ya está bien. Y vamos a repetir exactamente lo mismo. Selecciono vestido exterior. Hago doble clic. Se abre mi ventana en el estilo de capa. La muevo tantito. Selecciono resplande del exterior. Vamos a seleccionar un color. No necesariamente debe ser azul. Podemos jugar. Dependiendo de este color como verdoso. Se ve bien. Modificamos nuestros parámetros de extender. Ahí está bien. Le clic en OK. Repetimos para la capa vestido interior. Aquí podemos jugar con contraste de colores. Vamos a seleccionar un azul. Para que se vea bastante bien. OK. Voy a modificar el tamaño del extender. Por ejemplo, ahí está bien. Damos clic en OK. Ahí está bien. Vamos a crear una nueva capa. Esta nueva capa la voy a llamar resplandor. Resplandor vestido primero. Cambiamos en modo de fusión de normal a aclarar. Voy a acercar un poquito la cara. Aquí es donde vamos a trabajar. Seleccionamos B, que es mi pino realmente de pincel. Como voy a hacer resplandor en el vestido, debe ser un tono medio verdoso, que es el que usamos para el contorno del vestido. Hago clic aquí. Y selecciono este color, más o menos. Hago clic ahí. OK. Y voy a hacer pequeños trazos en la cara de la Catrina, muy cerca, para que se crea ese efecto de resplandor en la cara. Vamos a ver cómo se ve. Hasta menos podemos jugar en la opacidad. Ahí está bien. Trato una nueva capa y la voy a renombrar como resplandor sombrero. Y ahora vamos a repetir lo mismo. Simplemente el color lo vamos a cambiar a un tono azulado, que es el tono azul del sombrero. Vamos a clic en OK. Y vamos a pintar aquí en la cara. Vamos a modificar todavía la opacidad. Voy a seguir pintando acá para que se vea. Una antes y una después. Estoy contento con este resultado. Presiono CTRL 0. Y el tutorial está terminado. Algo muy fácil de hacer. Espero que les haya de utilidad. Suscríbanse al canal y estén pendientes para más tutoriales. Hasta luego.